Continuamos con el Circo del Horror, un espectáculo de variedades donde la temática está en el horror, en el terror, muchos trucos peligrosos y extremos. Estamos de gira, pasamos por Villa María, después tenemos Buenos Aires y después ya México. Bueno, queremos decirles que es única función hoy a la noche, ¿no? Comienza a las 22 horas, ¿verdad? 21 horas. Bueno, ¿cómo se viene dando este espectáculo? ¿Han estado por Coskin Rock también? ¿Cómo es un poco la historia que viene en recorrer? Bueno, estuvimos, sí, lo estrenamos en el 2014. Bueno, en el 2015 estuvimos mucho en salas en Buenos Aires, después hicimos una gira por todo el país, hicimos prácticamente todas las provincias, Uruguay, y bueno, estuvimos en el Coskin Rock cerrando las tres noches en el escenario alternativo. Estuvo espectacular, con capacidad colmada las tres noches, la verdad que fue una respuesta increíble. Desde que vinimos a Córdoba la respuesta fue increíble desde el día uno. Estuvimos en el Estudio Teater en la ciudad de Córdoba como tres veces y bueno, la verdad que Villa María era una pendiente y dijimos a ver cuándo se da y bueno, se dio hoy. Así que bueno, acá estamos, van a ver cosas increíbles, faquires, tenemos tres récords Guinness. La verdad que el Circo del Horror es un espectáculo de nivel internacional que nunca se hizo en este país, sobre todo el género, particularmente para los amantes del rock, para la gente que le gusta ver cosas distintas, para todos los que gustan de ver teatro también. Y bueno, por supuesto manteniendo la línea del circo y el rock, ¿no? Es un show con muchos faquires, con payasos asesinos, malabares con motosierras, la verdad que es bien fuerte. Está muy bueno, es muy recomendable y bueno, por supuesto nadie la pasa mal en ningún momento del espectáculo, ¿no? La pasan horrible. ¿Dónde va a ser y cuánto cuesta la entrada? Bueno, hoy 21 horas va a ser en el Club de Arte El Globo Rojo. Tengo atendido que es uno de los pocos teatros que tenemos en Villa María, así que hay que hacerle mucho el aguante, hay que ir, hay que asistir a los espectáculos. Y bueno, en Puerta las entradas van a tener un valor de 300 pesos. Bien, perfecto. Bueno, entonces seguramente con mucha expectativa para esta. Sí, tenemos muchas ganas de que entren asustados y salgan horrorizados. Así que los esperamos esta noche, Villa María. ¡Están preparados!